Hola, mi nombre es Diego y en este video te voy a mostrar cómo transformar una caja de pizza y un rollo de papel del baño en un hermoso food truck, en un chasquido de dedos. Ahora sí, mirá, con ayuda de esta plantilla que te voy a dejar acá arriba disponible en la descripción y en mi blog, vamos a poder hacer estos hermosos food trucks utilizando nada más que, como te dije, la caja de pizza y el rollo de papel del baño. Mirá, qué rico asado, mirá. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar entonces abriendo el archivo que te bajaste o de mi página web o directamente acá desde el link que yo te dejo en la descripción, abriéndolo en nuestra computadora, laptop o tablet y lo vamos a poner del tamaño de las rueditas que vamos a usar. Si vas a usar tapitas de refresco para hacer el modelo, ¿ves? Necesitas que tenga ese tamaño y después, si vas a hacer el rollo de papel del baño, como el que uso yo, de papel higiénico, hacemos que coincida el tamaño de la rueda o el diámetro del rollo con el de nuestro dibujo o plantilla. Yo la plantilla después les voy a poner las medidas, así las tenés de referencia. Una vez que lo tenés del tamaño deseado, lo que yo hago normalmente, para evitar tener que salir a hacer impresiones, que está bueno quedarse en casa, directamente lo imprimo en mi casa, pero bueno, como en este caso no tenía ya los cartuchos porque se me secaron, lo voy a sacar directamente de la pantalla. Entonces lo sujeto con un poco de cinta a ese papelito y lo que hago es delinear suave, suavemente, con un lapicito, la forma de mi plantilla. Es re fácil, es re simple de hacer, sobre todo la suavidad, no vayas a romper la pantalla y bueno, directamente con eso, saco yo ya delineada toda la silueta que voy a necesitar para hacer mi modelo. En esa plantilla tenés el perfil y el chasis. Ya tengo listo el perfil, ahora lo que vamos a hacer es poner el chasis y de ahí tomar únicamente la medida del ancho. Una vez conociendo la medida del ancho del chasis, eso nos va a dar toda la información que necesitamos para realizar nuestro food truck. ¿Por qué? Porque el ancho del techo va a ser exactamente igual a este y todo lo que es el chasis también. Entonces, en este caso en especial, esa medida es de 11 centímetros para el diámetro del rollo de papel del baño, que es de 4,5 centímetros. A continuación, lo que hago rápidamente es una delineada para que eso me quede bien bien definido y me sirva como molde para hacer los laterales de mi food truck. Bueno, acá ya puse la tablita ahí para las dudas, para no pintar la mesa, porque a veces cuando seas fibrón, viste, y te pasas, se pasa el trazo hacia la mesa. Pero bueno, ya me quedó lista mi silueta y con esa silueta la voy a marcar directamente sobre la caja de pizza. Acá estoy usando la parte de abajo de la caja de pizza, porque de esa forma no tengo problemas con el logo del frente y todo eso a la hora de pintar. Entonces, voy a enfrentar de extremo a extremo, ahí tengo ya las dos siluetas dibujadas, y ahora marco el techo, que esa división va a tener 11 centímetros, como te dije. De esta manera, la carrocería se va a hacer enteramente con la base de nuestra caja de pizza. Ahí de nuevo, pongo la tabla, porque con el cúter o con lo que vaya a usar, para no rayar la mesa, y hago los cortes pertinentes, que serían básicamente, en 5 minutos lo tenés listo, son cortes rectos, simples y rápidos. Hacelo con mucho cuidado, igual no te vas a cortar un dedo, que viste, nunca hay apuro para cortarse un dedo. Más vale hacerlo despacito, a tu ritmo, y lo vas acomodando a ese cúter, siempre tratando de hacer hacia afuera o alejándose del cuerpo y las manos, para que no te rayes tampoco. A este paso, si vos imprimiste directamente la plantilla al tamaño que está, no necesitas hacerlo, pero como yo no imprimí la plantilla y lo estoy haciendo únicamente con la medida que tomé del ancho de ese chasis, lo que vamos a hacer ahora es agarrar la tapa de la pizza, o el pedacito de cartón que nos quedó, y vamos a hacer el chasis del food truck. Básicamente tenemos que medir todo el largo, que ya lo sacamos de la silueta que recortamos, y después el ancho. Una vez que tengamos el ancho y el largo, nos va a quedar un rectángulo grandote, al cual lo único que tenemos que hacer es calar el espacio por donde van las ruedas. Esa sería la parte del guardabarro interno del chasis del food truck, que lo vamos a sacar justamente de la medida de la silueta. Todo tiene que ver con, de nuevo, el diámetro del rollo de papel higiénico, que va a dar el tamaño de la silueta, y con la silueta vamos a marcar donde van las ruedas en el chasis. Entonces directamente apoyamos el cartón de la silueta sobre la base del chasis, y marcamos la abertura para donde van las ruedas de los dos lados. Ya sea del lado izquierdo como derecho, esa es la clave para que nos salga bien a escala y bien centrado y simétrico nuestro proyecto. En el caso de que vos tengas la impresión, directamente apoyar la impresión sobre el cartón y recortas. Yo acá como la estoy haciendo a pulso, agarro una escuadra y veo que todo me salga más o menos con ángulos de 90 grados, para que después cuando pegue el chasis con la carrocería coincida todo y queda delineado, porque si no puede quedar más ancho en un lado que en el otro, me queda una rueda para adelante y otra para atrás. Entonces con la escuadra me aseguro que todos los ángulos sean de 90 grados, y siguiendo las líneas que yo marqué, o las referencias que yo marqué con la silueta, me aseguro de que coincidan justamente los agujeritos que van a hacer para las ruedas del chasis con los de la silueta. Y ahí armoniza todo. Comprobamos entonces que sea bien bien la medida, que coincidan los guardabarros con los cortes que vamos a hacer en el chasis, y ya estamos listos para el recorte del chasis también. Bien, chequeamos una vez más con el ancho de las ruedas, porque también depende. Yo normalmente hago la rueda de adelante un poquito más finita y la de atrás tipo duales, viste, así más gorditas. Como te dije antes, la clave es el diámetro y el tamaño de las ruedas, para que después todo el resto de nuestro diseño, todas nuestras medidas, se apoyen sobre eso, y nos salga algo bien en proporción y en escala. Ahora, terminamos entonces de hacer el remarcado para poder recortar después el guardabarros sobre el chasis, y repetimos en la parte delantera. Como te dije, yo uso unas ruedas un poco más finitas en la parte delantera, entonces voy a hacer un agujerito un poquito más chico, el recorte va a ser diferente atrás que adelante. Ahí ya lo tengo prácticamente listo y pasamos al próximo paso. Este es un paso de demarcado, que para mí es fundamental para que nuestro food truck nos quede derechito. Quiere decir que en este demarcado yo voy a hacer un pequeño corte o incisión por el cartón de la parte de adentro, del lado de adentro, para que nuestro doblez sea bien bien recto. Eso nos va a asegurar que cuando yo ensamble el food truck me quede bien bien derechito y a 90 grados todo ese perfil y de los dos lados. Lo que va a hacer es que no se me tuerza o me quede así chanfleado después toda la carrocería. Este paso lo que te aseguro es que cuando vos hagas el doblez sea lo más perfecto posible. Y no te haga drama por la grasita, los pedacitos de pizza que quedaron ahí porque eso queda del lado de adentro y ni se ve después. Entonces agarro con el cúter y corto nada más que la laminita de arriba del cartón. Viste que el cartón tiene como tres laminitas de ancho, bueno, nada más que la superficial. Y del lado de adentro, cosa que eso después cuando yo lo doble facilite a que siga la línea que yo marqué. Esto como te digo es clave para que después nuestro food truck nos salga derechito y que la carrocería quede bien bien alineada de los dos lados. ¿Ves? Así queda bien bien simétrica y proporcionada. Ahí ves como se dobla con tanta facilidad y queda justo justo por el medio. Esto te puede servir por cualquier proyecto que vos hagas para asegurarte de que te salga bien bien derechito. Tomate un segundito después para acomodar bien las esquinitas, para ayudarle a que tome bien bien su forma que es clave para que nos salga bonito nuestro camioncito. Como última comprobación agarramos el recorte de chasis que ya hicimos y lo presentamos sobre el doblez y vemos que coincide perfectamente los agujeros de las ruedas con los guardabarros de la carrocería. ¿Ves? Quedó perfecto. Entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer van a ser la parte de atrás que vendría a ser la tapa del fondo de nuestro camioncito y una costilla o un soporte a manera de costilla que va a ir al medio del food truck para que le dé resistencia a toda la estructura. Voy a utilizar en este caso un pedazo sobrante de la tapa de la caja de pizza y voy a marcar el ancho del chasis. Como yo ya sé que el chasis a mí me delimita el ancho justo de todo el camion, aprovecho ese pedacito de cartón que me quedó y lo recorto para que conforme la tapa de atrás y después voy a hacer la costilla del medio o el soporte del medio, el refuerzo central. Simplemente mido, marco, corto y sigo adelante. Tengo que hacer dos de estas, una como te dije para atrás, otra para el medio y después el frente se va a hacer en otro tipo de cartón que ya lo vamos a ver a continuación. Ahí le estoy marcando que sepamos que es la de atrás y esta que sigue va a ser la de adelante que es el refuerzo del medio. Básicamente tienen que ser medidas proporcionales, tienen que ser prácticamente iguales. Yo les saco las puntitas para que encajen bien bien y entren hasta el fondo. Teniendo ya eso listo, podemos continuar con el pegamento. Esto se puede pegar con cola blanca, con resistol, con no más clavo, con pulpito, con silicona fría. Yo lo voy a hacer con silicona caliente que es lo que pega más rápido, con mayor velocidad. Así les puedo mostrar en el video rápidamente como se hace toda esta etapa. Lo otro, lo único que lleva es un poquito de presión y un poquito más de tiempo porque tenés que esperar que se seque antes de seguir al próximo paso. No hace falta que le pongas gran cantidad de pegamento, lo que sí, fíjate de hacerlo rápido porque si no después se te seca la silicona caliente, viste, se te enfría y ya no pega tan bien. Con un hilito es suficiente para que toda esa estructura quede bien bien consolidada. En el proceso de pegado, revisar los detalles que puedas y hacer los refuerzos que vos consideres necesarios. Este tipo de cartón también viene en las cajas de pizza y en este caso es de una torta que compramos para un cumpleaños. Y lo que tenés que ir haciendo es tomar las medidas de esos perfiles que me quedaron ahí y vamos a hacer que esa lámina cubra todas esas ondulaciones, digamos, lo que es el frente, el capot y lo que es el parabrisas de nuestro camioncito. Ya tomando la medida con una reglita vas y lo marcas sobre el lateral del cartón este que es de una sola lámina, digamos, a diferencia del otro que es corrugado, este de una sola lámina y tirando a finona. Eso nos va a permitir que cuando nosotros lo peguemos contra el borde de corrugado nos quede un borde bien bien definido y sin agujeritos. Entonces lo que vamos a ir haciendo es transportar las medidas de ese perfil a nuestra lámina que va a constituir el frente, el capot y el parabrisas de nuestro camioncito. Como hicimos en otro paso, marcamos bien bien fuerte con la virome para que eso se doble y tome la forma que queremos y que sea un doblez limpio y recto. Bueno, esta parte la pego normalmente con cola loca, super glue, la gotita, loctite, resistol, cianocrilato líquido. Lo único que hago es apoyar esa lámina contra el borde que hicimos de cartón corrugado, contra la silueta y como es bien bien líquida eso se va a absorber por capilaridad. No hace falta ponerle pegamento al borde, directamente lo apoyas y le pasas por arriba con la cola loca y te queda perfecto y resistente. Lo que nos queda ahora, lo que sería el frente de la parte de arriba, sería la tapita del techo de nuestro food truck. Entonces agarro, repito el procedimiento, tomo la medida, corto mi cartoncito de una lámina y le aplico la cola loca o la super glue. Mucho cuidado de no pegarte los dedos, yo estoy chocho porque conseguí esa cola loca en 3 pesos ahí en el bazar chino. Y la verdad que queda super resistente y prolijo el borde. Con la tapita o con otro pedacito de cartón lo esparcí si es necesario. Ahora agarro otro pedazo de corrugado que me quedó de la caja de pizza, de la primera, de la tapa y vamos a hacer el radiador de nuestro camioncito. Esto es importante que quede 3D porque tiene que ver con el detalle del frente y la verdad que queda fácil de hacer y es nada más que un rectangulito que ahí lo estoy reforzando con un poco de silicona caliente. También es opcional que yo le puse ahí una tirita de cartón para hacer las veces de paragolpes o parachoques como le dicen. Esos son detalles que vos le vas agregando. Mira, esta parte es clave. Así hacemos las rueditas. Agarro el rollito de papel higiénico, papel del baño y vamos a hacer unas rueditas de cartón. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el relleno. Medimos, como te digo, en este caso son 4,5 centímetros de diámetro para marcar sobre una lámina de cartón corrugado bien bien esa circunferencia. Normalmente se deforman, viste, los cilindritos. Entonces una vez que lo tenés dibujado así más o menos con la forma que te salió, lo repaso con un compás. Entonces esto es clave para que la rueda después gire bien, viste, porque si no quedan medias ovaladas y parece el auto de los pica piedras. Yo normalmente hago las ruedas antes de empezar el proyecto. Entonces ya sé que a partir de esa rueda, de ese tamaño, voy a saber la proporción. Acá tomate el tiempito, cortalo bien, bien prolijito y por sobre la línea. Lo clave de esto es que después cuando vos lo metés adentro del rollito, que eso va a ser la tapita, tenga cierta presión porque si está muy suelto se te va a caer hasta el fondo y si te queda muy grande también te va a costar mucho trabarlo ahí. Lo ideal es que quede con un roce mínimo para que le dé espacio para que después le pongas bola plasticola o la cola blanca y se quede trabadito ahí, ¿ves? Yo lo agarro, lo pego y le hago un pequeño refuerzo por el lado interno. Eso va a asegurar de que esas ruedas no se desarmen y queden bien, bien firmes. Repito el procedimiento para la tapa del otro lado y dejo secar normalmente entre unos 4 o 5 horas. Yo trato de hacer esto a la noche, cosa de que al próximo día ya la tengo lista, bien secaditas y bien firmes. En el caso de las ruedas hay que tener un poquito más de paciencia con la cola blanca, pero para mí queda mucho mejor que con silicona o con otro tipo de pegamento. A continuación lo que hago es pintarlo con una pintura acrílica con la que vos consigas. Esta es una pintura vinílica que es súper barata, me salió 8 pesos con 50 acá al frente del mercado y la verdad que cubre muy bien y sobre todo tiene un tono medio opaco, lo que simula muy bien lo que es el caucho, la goma, ¿no? Y después está bueno darle un toquecito de plateado a lo que serían los rines que le dicen acá, que es la llanta que le decimos nosotros en Argentina. A mí me gusta darle un bordecito ahí que es donde encaja la cubierta contra la llanta y quedan realmente muy muy bonitas ya terminadas. A continuación nos queda entonces lo que es el detallado de pintura de carrocería de nuestro camioncito. Yo estoy usando ahí los mismos colores que usé para las ruedas, es lo que hay. Vos usá lo que tengas a tu disposición. Si te sobró pintura de la pared, pintura de algún mueble, aprovechala, ¿viste? Que esos pulitos de pintura que quedan en los tarros y después se secan y no sirven para nada, aprovechalo para tus proyectos que es lo que yo hago. ¿Para qué andar gastando tanto sin casa? Siempre hay, usemos lo que hay. Con el mismo procedimiento que yo usé para hacer la silueta, agarré en la compu, hice un cartelito que dice asado y después lo recorté con un cúter. De esa manera me quedó este stencil que me va a ayudar a decorar ese lateral con algo típico de allá de mis tierras, que extraño bastante. Los asados que comíamos ahí en la bicicletería con los amigos, que les mando un saludo grande. Y bueno, me encantaría encontrarme por ahí en una plaza, un food truck de asado y entrarle unos buenos chorizos o un vacío. Pero bueno, mirá, básicamente este es un detalle que me gustó hacerle y bueno, se lo hice a los dos camioncinos. Pasemos entonces a la colocación de los ejes. Acá podés utilizar cualquier palito o fierrito que vos tengas disponible. Si no encontrás nada, te vas al super o al chino y te compras estos palitos que son para brochette, que van como piña. Son esos de kebab, ¿viste? Eso para hacer pinchos así que después hacen a la parrilla. Bueno, lo único es elegilo para que esté lo más recto posible porque algunos vienen medio torciditos y entonces después no te vas a abrir porque las ruedas pegan contra todos lados. Vos agarrá, lo pasás por el centro que ya te quedó marcado cuando hiciste la rueda y lo acomodás bien, bien a distancia de que tenga un poquito de juego como para que eso pueda girar bien y que no tenga demasiado como para que pegue con los guardabarros. De nuevo agarramos el pomito de cola loca, que estoy chocho de nuevo porque me salió 3 pesos cada uno, me compré como 10 y eso me sirve para todos los proyectos que tengo para este año y para los del año que viene quizá que también. Y le pongo una gotita y nada más, que por capilaridad va a penetrar y va a sostener ese eje contra el cartón corrugado y eso no se mueve más. Entonces, teneme fe de que eso no se mueve más y podés jugar con el carrito todo lo que vos quieras, vos, tu nene, y no se va a salir. Y esto es clave, asegurate un tiempito para que esas ruedas giren bien porque lo primero que hace todo el mundo cuando les muestre el camioncito es ver si las ruedas giran. Y si no giran bien, ahí mismo te lo rompen. Entonces, asegurate por favor de que giren bien antes de terminarlo y antes de pegarlo. Una vez que ya lo tenemos listo y acomodado, procedemos a cortar el excedente con un alicate o con un cuchillito con mucho cuidado y ya nos quedó listo nuestro eje delantero. Lo único que tenemos que hacer es repetir en el eje trasero exactamente el mismo procedimiento, asegurarnos de que giren bien y ponerle una gotita que con capilaridad eso aguanta y queda súper resistente. Pero que gire muchachos, que gire, mirá que precioso que quedó nuestro camioncito y anda excelente. Una manualidad realmente muy divertida de hacer que te queda, mirá, para hacer un lindo regalo, para adornar, para decorar, para un estante, para un estudio, para un taller, quedan realmente preciosos. Y de verdad se hacen súper rápido, lo único que demora un poco más es la pintura, sobre todo con la humedad de Veracruz. Bueno, si te gustó el video, dale un me gusta y compartilo con alguien que le pueda ser útil. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y reciclemos juntos un mundo mejor para todos. Mi nombre es Diego, un saludo enorme desde Veracruz, México y nos vemos la próxima. Chau chau.